... Estoy en Temuco, en la Universidad de la Frontera, gracias a la invitación del profesor Felipe Johnson para compartir nuestras investigaciones en torno al campo de la antropología filosófica y también la antropología fenomenológica, que es un campo interdisciplinar internacional, emergente, de interés creciente desde el año 2003, diría yo, que integra elementos de la filosofía, de la psiquiatría existencial y de la fenomenología existencial. Sí, estamos compartiendo nuestra investigación en torno a lo que es el fenómeno de la corporalidad humana y la dimensión que tiene afectiva y cómo eso se refleja en el ámbito de la epistemología psicológica en relación, por ejemplo, con algunas alteraciones de la comprensión humana que pueden estar implicadas en algunas perturbaciones de la salud, como, por ejemplo, el estrés o la ansiedad. Sí, he encontrado, pues, un, digamos, un público muy participativo en el entorno de los estudiantes, muy motivado y me ha sorprendido mucho el excelente nivel que tienen en la universidad, sobre todo el cuerpo académico que me ha recibido y, sobre todo, el nivel de sus investigaciones en estos temas que, como digo, son de interés internacional actualmente. Yo encuentro que los trabajos del profesor Felipe Johnson son muy importantes aportes en lo que es la investigación actual en torno a la corporalidad humana y, por ese motivo, he decidido aceptar la invitación para participar en su seminario porque me interesaba, sobre todo, conocer de primera mano sus últimos avances en el campo. Estoy muy interesada en los investigadores chilenos de mi campo, de la antropología filosófica, de la filosofía, de la fenología existencial, porque creo que tienen un excelente nivel de formación no solamente en esta universidad, sino en alguna u otra también. Ellos han tenido una experiencia siempre de formación internacional, la mayoría, y trabajan a un nivel internacional muy alto. Yo diría que de los mejores países actualmente en el entorno internacional. No solamente, digamos, hispanoamericano, sino en el ámbito también europeo y norteamericano. Muy agradecida por la invitación también, aparte del profesor Felipe Johnson, a la Universidad de la Frontera. Muchas gracias. Sí, bueno, vine por la invitación de Felipe Johnson y la idea es un poco participar los tres primeros días en el seminario que fue ofrecido por Luisa Paz, un seminario sobre el tema de la corporalidad y la significatividad, particularmente en Heidegger, pero no solamente en eso, sino también en la fenomenología existencial. Y la idea era compartir entre colegas sobre estas investigaciones que lleva realizando la profesora desde hace muchos años y también compartir con los trabajos que nosotros como investigadores llevamos haciendo. Yo particularmente en relación a la filosofía de la medicina y los colegas más en relación a la filosofía de la psiquiatría, problemas más bien del estatus que ha sido epistemológico y vivencial también que tiene la condición de enfermedad psíquica. Y luego participar el día jueves en el coloquio internacional. Ese día voy a presentar sobre el tema una visión del filósofo Martin Heidegger y su visión del aburrimiento como un fenómeno que no solamente debe ser considerado como algo patológico, sino también con algo que tiene un significado vital. Estoy al tanto de las investigaciones de Felipe Johnson. Trato, cuando yo hago cosas en Santiago, también trato de invitarlo, de tener una cooperación con él. A la profesora Luisa Paz la conocí en Valencia, pero no había tenido oportunidad de conocer todos estos trabajos y las cosas que hemos podido observar ahora. Así que ha sido para mí una experiencia maravillosa poder aprender y discutir con los colegas. Ha sido una dinámica muy productiva, algo que normalmente las universidades, por desgracia, no tenemos tanto como deberíamos. Y por lo tanto, algo que tiene que ser... O sea, me agradó mucho ver esto y me encantaría poder también reproducirlo en mi universidad y mantener este tipo de discusiones. Ha sido muy, muy grato. No había venido nunca a Temuco la primera vez. Ha sido una experiencia muy bonita. Caminar por el campus es muy agradable. También me recuerda a mi propia universidad de Lausache. Es un campus grande y la naturaleza está presente por todos lados. Muy bonito, me gusta. Sobre las investigaciones, como es claro, Felipe Johnson, yo sé los trabajos que él hace, pero también a Patricio Mena, lo conocía por otros encuentros del año pasado en Valdivia. O sea, estamos en realidad al tanto de las investigaciones que se hacen acá y estar acá y estar acá simplemente profundiza mucho más de los conocimientos que yo tenía, más bien como a nivel de congreso y cosas más superficiales. Así que ha sido muy agradable como, ojalá, generar redes de cooperación más, digamos, sostenidas. Solamente decir que ha sido... Estoy muy agradecida a la experiencia. Han sido excelentes anfitriones, además de ser personas tremendamente capaces y excelentes en la discusión. Ha sido sumamente agradable. Eso no siempre se veía en las universidades, por desgracia. Pero me he sentido en casa y yo lo único que quisiera es poder reproducir esto con todos los colegas. O sea, con Luisa de España y con los colegas acá de Temuco. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos.